Los perros Kiss, el Evo y su Rosita Surex, el Luchera Jamie y el Vecino, vamos a conocerlos. 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 Huesos 1 y 2, 31, 13 y 32, 33 y 35 que no pasivos, en la cumbia, somos adictos aquí. Luchera Jamie y el Vecino, vamos a conocerlos. 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 El más hermoso. El más hermoso. El más hermoso. El más hermoso. El más hermoso.